Una cordial invitación extendemos a todos los habitantes de la Comuna 3, especialmente aquellos residentes en los barrios Villa Jaidín, La Primavera, El Páramo, Lorenzo Morales y cualquier otro que esté cercano a la institución educativa Andrés Escobar para que nos acompañen en la socialización de nuestra estrategia Zonas de Orientación Escolar. Es una estrategia direccionada a mitigar la problemática de consumo de sustancias psicoactivas por parte de jóvenes y adolescentes, asimismo el embarazo a temprana edad. Desde esta estrategia esperamos involucrar a la comunidad educativa con los padres de familia y los estudiantes en la apuesta de un plan de acción intersectorial con la participación de instituciones como Indupal, la Oficina de Cultura del Municipio, la Oficina de Gestión Social, para que todos articulados traigamos una oferta institucional que nos permita avanzar en salud. Bueno, muy contento por esta actividad porque ha sido uno de los compromisos con la doctora Claudia en el tema de salud que han sido convenios que hemos hecho en nuestra comuna y de lo cual hoy nos está cumpliendo y nos trajo estos programas como el CISBEN, que estamos muy contentos del CISBEN en nuestro barrio, también a víctimas y a discapacidad y también desparatizante del tema de nuestros niños. Bueno, entonces pues nos está cumpliendo y estamos muy contentos porque fueron atendidas más de 250 personas de lo cual quedaron muchas pendientes, de lo cual estamos pendientes que también traigamos otra vez este programa a nuestra comuna y a nuestro barrio.